Exatlón México, filtran al ganador de la próxima supervivencia, humillarán a un equipo. El Exatlón México vivirá su domingo de eliminación y se ha filtrado cuál será el equipo que será humillado en el tercer juego por la supervivencia. El Exatlón México está con su temporada de lujo y el alestar es una de las más lúcidas de acuerdo con Antonio Rosique, pero de cara al duelo de eliminación filtran que equipo será el ganador de la próxima supervivencia y al parecer humillarán a un grupo. Durante el pasado capítulo del viernes los azules pudieron remontar el primer juego por la supervivencia con un marcador bastante ajustado y así pudieron meterse a la pugna máxima que estará a flor de piel el domingo 26 de febrero. Exatlón México, atleta azul del alestar revela que le da asco que lo vea Fougal Negrete, ¿quién es? Durante dicho episodio se vio que Fougal Negrete estaría bastante dolido con sus compañeros Andrés Fierro y Liliana Hernández, puesto que se pudo sincerar con las leyendas azules como Kino Martel, Evelyn y Sol, quienes le dieron todo su apoyo. ¿Quién es el ganador de la próxima supervivencia en el Hexatlón México? De acuerdo con las páginas de Spoiler, se ha revelado que un equipo será humillado y todo parece indicar que será el grupo Escarlata quienes terminen siendo apareados por los azules en el tercer juego por la supervivencia. Esto quiere decir que dos mujeres deberán ir al duelo de eliminación y se ha revelado que serán Valeria Payen y Jazmín Hernández, una por no ser la favorita del público y la otra por ser el peor rendimiento del Hexatlón México al estar. En cuanto a este panorama quizás la que termine eliminada será Black Bell ya que este integrante roja no está al 100% hablando del tema físico y es importante mencionar que desde la sexta campaña viene arrastrando una lesión. Este factor ha hecho que Liliana Hernández se queje debido a que Payen siempre se sienta en la banca y esto provoca que no compita, trayendo como consecuencia que su porcentaje de efectividad no se vea afectado y así siga en el reality show. De ser cierto que los rojos perderán el tercer duelo por la supervivencia, esto quiere decir que los celestes apalearán con un marcador muy escandaloso ya que después de su último compañero eliminado, los azules quieren seguir con los mismos, algo que sus enemigos siempre les presumen. Una de ellas es Nathalie Gutiérrez quien dijo que a ellos no les interesaban los dólares, sino seguir los 11 completos y eliminar a todos los rivales posibles. De hecho fue el mismo keynote quien le recomendó a sus amigos que no dejarán que estos comentarios los afectara, puesto que los olímpicos siempre saben cómo desestabilizar a sus contrincantes y esto lo hacen cuando ya no tienen los elementos físicos para poder competirles de una manera directa. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima. ¡Gracias!